Hola, buenas tardes. Empezamos hoy la sesión de Las Lindes, en esta penúltima sesión antes de finalizar lo que está siendo todo el curso. La sesión de hoy, de alguna manera, cierra también el bloque de lecturas que teníamos planteado para este curso. Hoy teníamos previsto tratar el maestro ignorante y, concretamente, el capítulo V. Tenemos que decir que Jacques Rancière, sobre todo, centra su trabajo en lo que es la filosofía de la educación, la filosofía política y, de alguna manera, ve de lo que fue el postmarxismo, una teoría de lo social que, en el caso de Rancière, siempre va a implicar esa fricción entre política y estética y, también, todos los conflictos que van a venir de ideología, lucha de clases, igualdad y desigualdad. Uno de los primeros contactos, a través de lo que sería la figura del postmarxismo, va a ser la que va a tener Rancière junto a otro autor, que es Althusser. Muy interesante, sobre todo, el texto de ideología y aparatos ideológicos del Estado, donde va a ser la escuela y la universidad uno de los principios o uno de los aparatos que van a detectar, sobre todo, que cómo la sujeción entre los sujetos a la sociedad es no violenta, sino que se produce a través de la ideología y, como a través de esa ideología, introducido de una forma no violenta, pues, fundamentalmente, va a estar activándose a través de aparatos ideológicos, como son los religiosos, educativos, familiares, jurídicos, políticos, sindicales, los aparatos de información o los aparatos culturales. Lo que es singular del maestro ignorante, y también por eso lo seleccionamos como lectura, es que Rancière va a tratar de hacer una historia de lo que ha sido la educación en Europa, rescatando, digamos, a una figura, Josep Jacotó, que, de alguna manera, es el generador del antimétodo, por una parte, y también de lo que va a ser nombrado como la educación universal, a través de esta idea que recorre todo el texto, que es la emancipación. En esta teoría extravagante de este pedagogo singular, sobre todo, uno de algunos de los lemas que queríamos rescatar es quien enseña, sin emancipar, embrutece, que todas las inteligencias son iguales, quien quiere puede, y que es posible enseñar lo que se ignora, porque todo existe en todo. Hay unos, de alguna manera, ideas muy reveladoras en Rancière, en concreto, en este texto, que van, digamos, a posibilitar o abrirnos también al contexto de cuando se escribe el maestro ignorante, y se escribe en un momento muy determinado, como es el año 1987, la llegada del gobierno socialista a Francia, y la posibilidad de entender o volver a enfatizar o reforzar lo que suponía la educación pública en ese momento en el que los socialistas vuelven al poder, y hay una serie, digamos, como de debates intelectuales en torno a la educación y las posibilidades emancipatorias que iba a tener la educación en ese contexto, como son los finales de los 80. Hay que decir que en esos momentos hay dos posiciones muy claras de debate sobre la escuela pública en Francia. Por una parte estaba el sociologismo progresista, inspirado sobre todo por las ideas de Pierre Bourdieu, y que, fundamentalmente, lo que privilegiaba son las formas de adaptación del saber a poblaciones desfavorecidas. Y lo que sería, digamos, la otra posición, que sería el llamado pensamiento republicano, que era de cómo difundir esa indiferenciación de la educación en un contexto para generar igualdad. Bien, digamos que el maestro ignorante de Jacques Rancière se introduce justamente en esas dos posiciones, generando un espacio intermedio de debate para señalar que, evidentemente, dentro de lo que son las ideologías progresistas habría que partir, sobre todo, de que el sistema, esa instrucción pública, no es ni más ni menos que el medio de igualar progresivamente la desigualdad, es decir, de desigualar indefinidamente la igualdad. Sí que supone un quiebre, de alguna manera, entre esa posición, si queréis, progresista por una parte, o de sociologismo progresista, que era la otra línea, la que desarrolló Bourdieu, como eje de ruptura, sobre todo al introducir un elemento fundamental en aquel debate, que va a ser la desinstitucionalización de los procesos educativos y de la enseñanza, al proponer como fuerza, si queréis, como motor, la revisión de la emancipación, o del concepto de emancipación, que ya habíamos visto, si queréis, en otro contexto muy anterior, con los textos de Adorno. Marcado este breve contexto, que, de alguna manera, sí que queríamos introducir, puesto que vamos a intentar proponer la lectura también del maestro ignorante, a través de un ejercicio que os hemos traído aquí, para también ser coherentes con la propuesta de Ranciere y no caer en ese método de atontamiento explicativo, sino trazar más una relación de ideas o una comparación y una forma de tergiversar también las preguntas y las palabras. En el capítulo 5, fundamentalmente, lo que hemos rastreado son la aparición de los conceptos de igualdad y desigualdad. También, cómo ese método emancipador en la educación puede ser extrapolado a una práctica social. Este sería el caso, por ejemplo, de los textos de Freire, esa apuesta por dar la voz. Y esa otra apuesta de Ranciere, de perder la voz. Es decir, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y, finalmente, la cuestión de la emancipación, señalando uno de los peligros, es decir, el propio desgaste de la palabra, la propia institucionalización de la noción de emancipación y cómo también eso está muy relacionado con la construcción de una sociedad pedagogizada. No me gustaría, tampoco, extenderme mucho más en esta introducción y sí que lanzaros una propuesta de trabajo para la lectura que, fundamentalmente, podría consistir en enlazar los términos que están colocados en el bloque de la derecha con los del bloque de la izquierda y, a partir de ahí, trazar una serie de ideas. Y también unas preguntas que nos hemos hecho y que, bueno, tal vez pueden servirnos de guía para la sesión de hoy. Las ideas de las que partiríamos serían la libertad, sociedad pedagogizada, emancipación, desinstitucionalización de la enseñanza, enseñanza a secas, el método emancipador, la instrucción social, la desigualdad, la aventura intelectual también y la ignorancia. Y las preguntas serían qué entendemos por sociedad pedagogizada y hasta dónde alcanza, cómo relacionaríamos los cambios educativos actuales con el contexto de la propuesta de Ranciere y Adorno, qué saberes nos enseñan, qué nos parece rescatable también de Ranciere, qué nos parece peligroso y qué relaciones encontramos también con Bell Hooks, que evidentemente, viniendo de un discurso en el sentido de una línea postmarxista, pues todas las cuestiones de las diferencias están también como muy marcadas. Si queréis, podemos pasar a hacer cada un enlace, digamos, como las palabras y, a partir de ahí, yo tengo que deciros, y esto así es mi opinión, no es la opinión de las lindes, que sí lo he encontrado un texto revelador en cuanto a marcar una, pues es una microhistoria, ¿no?, de lo que podría ser la educación y la educación también como instrucción. Es decir, los ejemplos incluso que está rescatando todo el tiempo vienen de, pues es la instrucción militar, lo cual es muy revelador de donde vienen las determinadas prácticas educativas y cuál es, digamos, el camino tan reciente, a lo mejor que se funda ya en el siglo XX, de otras formas también donde entra la educación no como una forma de instrucción, sino como una forma de interrelación social. Sí que me parece un texto complicado. Creo que maltratarse un texto de carácter filosófico baja poco a la práctica y, bueno, eso hace también diferenciar los otros textos que a lo mejor hemos leído aquí y plantear, bueno, entre las cosas hablamos también esta tarde, también un poco con Pablo, de alguna manera como un texto escrito en 1987 como sea el maestro ignorante, posteriormente va a ser, digamos, como reapropiado tanto por una parte, si queréis, del neoliberalismo educativo, como por sectores, si queréis, entre comillas, más progresistas, etc. Esa dualidad también que el texto en el transcurso vivo de estos años también ha ido como transformándose o de alguna manera apropiándose de otras realidades. Me llamó la atención que justamente lo que cierra la quinta lección sea el emancipador y su mono. Es decir, como la propia perversión del método emancipatorio también es reproductible, de alguna manera, también es asumible, institucionalizable y, claro, en ese sentido a lo mejor sí que la previsión de Ranciere es bastante acertada, ¿no? Sobre todo en estos momentos de reformas de bachillerato, reformas también de la formación profesional. Leíamos precisamente en el borrador del pacto educativo que hace una semana salía, como de repente la formación profesional se convertía en uno de los motores económicos en una situación de crisis, de regenerar nuevas categorías laborales y también con toda la cuestión de la reforma del plan de Bolonia por lo que respecta también al ámbito universitario. De alguna manera, como esas capacidades y también habilidades no ya de educación o de adquisición de conocimiento se convierten en habilidades adaptativas al medio socioeconómico, donde la emancipación puede ser un método también, digamos, incluso bastante fashion, lo estamos viendo en multitud, de empresas privadas que se dedican a la educación, por ejemplo, universitarias, o lo estamos viendo también en el marco de referencia de lo que ha sido el propio plan de Bolonia, que no deja de ser en el ámbito universitario una reforma que calca de una forma estricta lo que sería el modelo educativo anglosajón, que, como sabemos, es un modelo inventado por instituciones educativas y empresas privadas que se dedican a la educación. Y que, en ese sentido, decía que la previsión de Ranciere parecía bastante ajustada como análisis cuando él comenta que la instrucción pública va a aparecer como el brazo secular del progreso y el medio de igualar progresivamente las desigualdades, es decir, una desigualdad que está de base, de origen social, económico, etc., cultural también, que marca las diferencias, pero que, además, la institucionalización de la enseñanza lo que va a hacer es reforzar precisamente ese tipo de diferencias y exclusiones. Tal vez a mí me resulte este punto el más crudo, si queréis, o el más, de alguna manera, que puede generar como más impotencia, pero también me parece el más lúcido, es decir, un texto del año 87 que llega a vaticinar o, de alguna manera, a arrojar luz sobre lo que es la actual situación educativa, o al menos dentro de lo que llamamos como educación normativa, junto con esa otra idea que va recorriendo, que es la sociedad pedagogizada también, en la que lo que se pretende también es una continua infantilización de la sociedad, atenuando, evidentemente, todos los procesos críticos y reflexivos. ¿Alguien se lanza así a relacionar los términos o a partir de las preguntas desear responderse, por ejemplo? O a lo mejor hay otras preguntas que se os han ocurrido y se puede empezar por ahí, por las que no están en las propuestas y parten, a lo mejor, de otro tipo de inquietud. ¿Qué os ha parecido el texto? ¿Os parece complejo? ¿Os parece fácil? ¿Os parece abordable? ¿Os parece útil? ¿Os parece un bademekun? ¿Os parece una visión? ¿Qué os parece el texto? Soy profesor de clases de gestión cultural y de historia de la fotografía. A mí me interesa mucho Rancière, por eso he venido, he leído El futuro de la imagen y este libro lo he ojeado. Por lo tanto, estoy un poco perdido porque no sé cómo funciona la metodología o por ir un poco en contra. Y, bueno, también tengo, al no haber leído totalmente el libro, pues también estoy como un poco... Venía más que nada a escuchar las diferentes lecturas, porque luego ya lo leeré yo. Lo que he leído sí que me parece un texto... No me parece un texto difícil. Y me parece, aunque no sé si comentabas que era un texto teórico, a mí me parece muy interesante que desde una visión filosófica se puedan enfocar, que es lo más importante, es el punto de partida, ejercicios muy prácticos, que es ese punto de partida. Por ejemplo, yo doy clase en las de gestión cultural en un sitio muy anglosajón y sí que, pues, a mí me parece esto un manual básico para poder plantear clases de una forma muy participativa en el que se supone, de hecho, que en mis clases yo no sé más que mis alumnos y sí que lo aplico. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantearán. Bueno, creo que ya he roto un poco el hielo. Respecto a estas relaciones, pues, yo relaciono libertad con aventura intelectual. Yo libertad siempre lo uno a responsabilidad, ¿no? Y creo que una buena forma que yo lo intento en las clases de... Una buena forma de enseñar es responsabilizar a los alumnos, ¿no? De su aprendizaje totalmente, ¿no? Pues, dándoles libertad, ¿no? Eh... Relaciono sociedad pedagogizada con, bueno, instrucción social, ¿no? Algo como muy... ¿Cómo se podría decir? Sociedad pedagogizada. Muy... Todo muy sistematizado. Emancipación con, también, aventura intelectual. Para mí, emancipación, libertad, aventura intelectual, van unidos. El método anticipador... Emancipador, no tengo muy claro esto del método, ¿no? Me parece un poco, pues... Por lo poco que he ido de Ranciere, es como... Ya lo de método ya me suena a sistema, a explicación, como... Eh... Desinstitucionalización. Pues... Bueno, depende, ¿no? Depende cómo se plantean las instituciones, ¿no? Yo no sé... No sé si así, pues... Tengo una visión bastante... Pues poco revolucionaria, ¿no? Ahora estamos en una institución. Entonces, pues esto a mí me parece que es una gran... Pues una ventaja, ¿no? Que aprovecho. Hay diferentes tipos de instituciones. Enseñanza. Pues sí que estoy de acuerdo con que es un término muy abierto, pero que... Bueno, pues la enseñanza institucionalizada y llevada a los negocios, ¿no? Como parece que esa es la dirección que vamos a tomar, que ya se está tomando... Pues claro, lleva a la desigualdad, ¿no? Que es... Pero relaciono... Y bueno, de momento... A mí me ha gustado más la pregunta esta de que rescataría... Yo rescataría mi libro entero. El caso es que me he puesto a leerlo por el principio y no iba al final. Es lo que sí. Pero bueno, vamos, estoy... Lo tengo que volver a leer y en relación a otros libros que he intentado leer de Transier, no me parece difícil. Vamos, igual es también porque es muy... Porque una síntesis se mete mucho, ¿no? Es muy apasionante. Pero en esa palabra, yo así lo he vivido. Y me ha gustado. ¿Qué rescataría de Transier? Pues... Que... Habla de... del saber como algo relacional, ¿no? Y yo creo que eso... Que ahí se fundamenta mucho el método emancipador, ¿vale? Y ahí se da como... Eso... Hay una implicación total, o sea, una exigencia total de la confianza en la inteligencia del otro, ¿no? Que es de lo que se trata en esa igualdad de inteligencias. Pero vamos, cuando dice también igualdad de inteligencias son términos sinónimos. Yo creo que hay... Eso es lo que rescataría porque me parece una posible explicación del texto. Y luego, bueno, con los juegos así de términos he hecho... Yo lo de sociedad pedagogizada lo he entendido también y lo pongo ahí un poco igual como pregunta porque no sé si estáis todos de acuerdo como desigualdad. Porque lo de pedagogizada lo entiendo como... como en términos negativos, ¿no? Según el texto. Sí. No, es algo perversivo. Algo perversivo. Entonces, lo entiendo como ahí, como esa desigualdad. Estoy de acuerdo contigo en que libertad y aventura intelectual están ahí. Son sinónimos. Pero lo de aventura intelectual también lo he puesto en emancipación. Sí, yo también. O sea, que hay pues todos... enseñanza lo he relacionado con ignorancia y, bueno, relaciona también emancipación con instrucción social en la medida que el padre de familia instruye a sus hijos, ¿no? Hay un sistema que también él dice que es imposible. O sea, que es necesario pero como imposible. Como que eso no se va a dar. Hay muchas cosas que me interesan en el libro entero también. Es cierto que no nos atrevimos a poner el libro entero porque nos parecía ya demasiada tarea, ¿no? Para empezar a trabajar. Pero... Y cogimos el quinto... O sea, el último capítulo porque era donde se concentraban ahí como más piedrecillas en el zapato, ¿no? O salían más a flote. Yo creo que de lectura en primer lugar parece fácil porque también está basada en mucha narración, contextualiza históricamente. en ese sentido es como un poco un cuento, ¿no? De ponernos... Sí, pero ahí de ponernos en la sociedad en la que estamos, de dónde venimos, qué antecedentes hay y darnos herramientas para pensar cómo se han acometido ya en el caso de Jacotot en pasos previos formas de anulación de su propia práctica y de su propia... de la herencia que obtuvieron sus discípulos, ¿no? Como eso ya hubo una historia donde todo eso se fue anulando. Pero la piedrecita que a mí me cuesta o que a mí me incomoda mucho es que en el fondo me da la sensación de que plantea un no way out, ¿no? O sea, esto, por un lado, plantea muchas cosas que suenan muy empoderadoras en términos, pues tanto a nivel de educador como de educando, ¿no? en esa práctica relacional que es, pues, aprender juntos o hacer un determinado trayecto juntos, pero a nivel social, digamos, en esa negación de lo individual, ¿no? Y de este proceso individual de emancipación a un plano donde hablemos de sociedad, el plantea que no hay que no hay línea posible, ¿no? Y a mí eso sí me genera mucha inquietud, o me cuesta mucho... Sí, también estoy ahí, entonces... O sea, me parece fascinante, ¿no? Es un texto que te atrapa mucho porque hay muchas citas que enseguida, o sea, muchos fragmentos que enseguida haces tuyos desde la práctica tanto de educador como de educando, pero luego, cuando pasas a verlo desde un punto de vista un poco más distante, un poco más global, y tú sabes que tu práctica se enmarca dentro de muchas veces de un proyecto que es verdad que institucionalmente está diseñado como instrucción social a día de hoy más que como modelo de emancipación, y tú quieres resistirte desde tu práctica a convertirte en agente disciplinador, de repente me encuentro con que me incomoda mucho esa ambigüedad con la que elude, luego bajar a pie, pasar de la abstracción a bajar a pie. Y me cuesta, de verdad, no lo tengo claro, estoy en ese punto donde me cuesta saber si con Ranciera hay que quedarse con lo que le vale a uno como empoderamiento para la práctica y para ese tipo de valores relacionales, digo, en clase, pero hay que ver cómo contraatacar a un nivel más político-social, ¿no? Casi de hecho igual a las inteligencias entre el profesor y el alumno, entre los alumnos siempre sí, pero hay unas que no igual a que es la de los profesores, que es la EF, ¿no? O sea, los profesores institucionalizados, o sea, muchos de nosotros, es que esto sí que no tenemos ninguna inteligencia ni utilidad, claramente, y eso... No, yo no creo que no hay utilidad, o sea, que no está, la desilienza no está en el contenido, en el trasvase de lo que Freire diría una educación bancaria, sino en otro tipo de educación, ¿no? En otro tipo de instrucción, ¿no? Que no estaría tan vinculada a los contenidos o a las historias como a las voluntades, ¿no? Sería una educación orientada hacia las voluntades. Que además esa es la parte que a mí me parece que es más rescatable, en el sentido de... que no sabe algo puede enseñar a alguien, porque el camino está en la búsqueda y es esa búsqueda a la que hay que enseñar. Y el método que ha... Bueno, el método tradicional o el método que a lo largo de toda la ilustración ha llegado hasta ahora, la ilustración de la que somos herederos es esa, la de iluminar o la de ilustrar en ciertos contenidos más que en ciertas búsquedas, ¿no? En ciertas rupturas. O sea, negar el contenido, negar el saber, por ejemplo, en secundaria, como en otro caso, o sea, el delir, cuando el telés, la ley y todo esto y se niega el saber, o sea, no tiene ninguna importancia que hay actitudes, caminos, no sé qué, no sé cuántos. Si tú niegas el saber como que no tiene ninguna utilidad, el contenido, digamos, y que es el valor del profesor que tiene unos saberes que quiere transmitir, solo entendiendo como saber. Si un profesor puede llegar a la clase y decir yo no hablo yo, hablo por boca de la ciencia y cuento esto. Si tú niegas eso que cuentas y eso no importa absolutamente nada, la figura del profesor no tiene mucho sentido y este primer paso de que hay que saber algo para relacionarlo todo con ese algo es hacer un juego de yo no te voy a dar nada, o sea, no te voy a dar absolutamente nada para que tú relaciones, sino que lo tienes que relacionar con tu vida cotidiana, con tu contexto, con tu... y yo no te voy a dar ni un telémaco para relacionar. Es donde yo... Claro, pero... En algún momento incluso dice que el profesor puede ser un libro. Dice que se puede usar como una cosa, ¿no? Se puede usar como una cosa. Es por eso yo defiendo el tenedor de conocimiento. Y luego hay otra parte y es que yo entiendo que no es que diga que no hay saber, ¿no? sino que eso no es lo importante y que desde luego yo entiendo, aunque no lo dice explícitamente, que al final lo que está haciendo es plantear que cualquier saber es también una construcción, un consenso de ficción, ¿no? Y el término ficción y convención aparece bastante a lo largo del libro. Entonces, yo creo que eso sí que es importante porque, claro, no es... es un planteamiento respecto al saber que es distinto también en cuanto a generar ese espacio de relación y de confianza. Y es también cierto que yo creo que negar esa búsqueda de la verdad dentro del espacio del aula cuando esa verdad nosotros tampoco nos la creemos, ¿no? Es adoptar la posición del disciplinador. yo ahí estoy con Ranciera al cien por cien. Y porque también el debate no es tanto el contenido en sí sino cómo hacer ese contenido. ¿No te crees? Bueno, un poco la cuestión de cómo del no método o de la no instrucción. Hay una cosa que a mí hay un punto que me... que me plantea también un poco de debate es lo del tema de la escucha que él lo plantea varias veces a lo largo del libro y en algún momento plantea la escucha como búsqueda. Entonces, ya no es tanto la escucha como el que se sienta pasivo a recibir sino que es que el propio digamos maestro en vez de decir escucha. Es decir, es como desde dónde escuchas y cómo escuchas. O sea, cómo usas esa escucha porque no sé porque la escucha también puede ser activa. Entonces, a mí eso hay momentos que se me escapa un poco porque no sé exactamente cómo lo van nombrando en diferentes partes del libro y no sé muy bien cómo encajarlo pero sí me parece interesante como concepto. Es que eso lo define muy bien el espectador emancipado. Cuando él habla del teatro y de todas las convenciones que ha habido en el teatro vinculadas con Brecht o con Artaud que proponen dos rupturas frente al teatro tradicional o burgués que ha sido rechazado porque es como una escucha pasiva y él defiende que la escucha no es pasiva porque entonces sería tomar por tonto al que te está escuchando sino que la escucha es activa y ahí vuelve otra vez con ese juego de emancipación o el poder igualitario de la inteligencia que es claro es que se mueve todo el rato en cierta abstracción en todos sus escritos que es muy difícil agenciártela o sea es fácil agenciártela desde ciertos niveles pero desde ciertos desde la práctica yo estoy con nosotros también a nivel de sugerencia conceptual me parece muy potente y puedo estar como muy en general bastante de acuerdo pero me resulta muy conflictivo cuando pienso en la cómo aplico eso cómo encajo esas 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 otras formas de hacer en un contexto en el que parece que todo va a la contra y esto tiene no sé que ver con todas las sesiones de las lindes en general lo que está pasando es que se os nota mucho la presencia de los profes de secundaria y a mí me gusta mucho oíros yo no sé de secundaria pero bueno perdón pero bueno lo digo porque has dicho pongamos un ejemplo en secundaria y entonces bueno o sea me voy ahí igual no es no es vuestro caso o me acuerdo pero o sea porque lo digo porque en secundaria probablemente sí que hay un peso ¿no? de unos contenidos y entonces aquí esto se ve se ve desde ahí yo he leído yo estudié educación social y he leído el texto desde ahí ¿no? qué problema me he encontrado yo en educación social como alumna que no he tenido profesores que me hayan dado el telémaco ¿no? el libro no los he tenido y eso es lo que he echado de menos ¿qué pasa en educación social? que no sé educación en el ámbito no formal no hay unos contenidos entonces no se trabaja desde el contenido ni desde el saber el saber y es por donde me iba yo a lo relacional es algo puesto en relación en relación a la situación de la persona con la que estás trabajando que se habla de riesgo de exclusión que se habla de discapacidad que se habla de pero al fin y al cabo y es verdad que hoy voy en la facultad como un desasocio o así general porque es que los profesores es que al final salimos de la carrera y no sabemos hacer nada y no sabemos pero qué saber más que encontrarte con el otro con el que va a estar ahí y bueno ya veremos pero cómo quieres que alguien te adelante te atonte es verdad como que demandamos un poco eso entonces a mí igual me ha costado menos bajarlo llevarlo a algo concreto el problema es cuando das clases justamente en un contexto que es un contexto paralelo al mundo hasta un cierto punto porque a mí eso es una de las cosas que peor llevo es el hecho de intento en la medida que puedo o en las asignaturas que puedo intentar plantear problemas de la calle o sea problemas reales porque muchas veces tienes esa sensación de una especie de abstracción absurda que luego es lo que tú dices eso no me va a servir muy bien para nada porque no estoy no estoy vinculando a un contexto real y en cuanto lo vinculan a un contexto real me van a ocurrir un montón de condicionantes limitaciones variantes que en una condición ideal me las he comido no las veo y no las trabajo porque como no las veo no existen entonces darle la vuelta o sea si tú no plantas problemas en los que realmente y evidentemente cada problema te plantearás situaciones o sea cada situación te planteará problemas completamente diferentes el problema está un poco también en lo que hablábamos antes de que hay esa como ruptura de la es decir yo no te doy lo que tú tienes que hacer sino que tú tienes con tu voluntad buscar qué es lo que necesitas o qué es lo que puedes sentir que necesitas que ahí también hay una cuestión también es decir la voluntad y la motivación tienen mucho que ver con las necesidades que uno sienta el problema es cuando a veces si no tengo ninguna necesidad yo le he preguntado a los estudiantes digo ¿qué quieres contar? o sea ¿qué quieres contar? ¿qué quieres decir? ¿qué te interesa? ¿qué te gusta? no lo sé y es como ¿cómo no puedes no saber lo que haces en este mundo? y es como la primera pregunta y si no pasas de esa primera pregunta es que huelga cualquier discurso y cualquier cosa que le vayas a contar en el libro empieza por ahí claro empieza por mentar que no hay aprendizaje sin necesidad y voluntad como o sea que no está dentro del capítulo pero sí está en el principio claro si te saltas ese premio todo lo demás no es como no se sucede que lo sustentas la necesidad la voluntad y la experiencia también aparece aparece también todo el tiempo también es muy rescatable toda esta cuestión de la ficción o del relato que enseña al ser a ser contado frente a la explicación creo que además el propio libro está construido digamos con esa con esa estrategia y y claro negar los saberes yo creo que no es lo que plantea el libro lo que sí que plantea es una estratificación y cómo se jerarquizan los saberes y eso sí que es importante es decir porque el saber de la transmisión de conocimiento científico tiene que ser prioritario ¿vale? a la transmisión de conocimiento de la experiencia y es lo la banalidad es lo que se hace a veces en pedagogía los que no somos pedagogos notamos a veces en las leyes o en los programas tal y como se redactan que hay una negación del saber y es una especie de malentendimiento de textos como yo pienso ¿no sería más que negar el saber es otorgar el saber a todos? yo también creo que reside un poco ahí más que negar el saber es otorgar el saber a todos otorgar la capacidad de conseguir ese saber ¿no? y de generarlo y hay algo que me gusta mucho en todo para decir que es bueno en que se puede aplicar a todos que la libertad no te la dan se toma el saber no te lo dan se toma sino que ahí él está aplicando o llamándose una llamada que es actitud ¿no? de coger el saber ¿no? de que el saber no te tiene que venir dado por nadie ¿no? entonces a lo mejor esa pedagogía o esa educación tiene que ir más hacia ese a esa captura de tus libertades o a esa lucha de tus libertades o a esa búsqueda de tus saberes ¿no? más allá de que la libertad ¿no? es como el que dice yo le doy libertad a mis alumnos ¿no? o yo le doy esto a mis alumnos ¿no? es una concepción de la educación en la que tú siempre estás dando y el otro siempre está recibiendo ¿no? y es lo que crea una sociedad pedagogizada ¿no? en la que viene una gran crisis y el gobierno tiene que subvencionar las hipotecas o sea es como una sociedad que eso puede caer en un discurso totalmente neoliberal o puede ser ahí está esa contradicción ¿no? yo ahora iba pero claro él está hablando todo el rato de ciudadanos y de personas ¿no? y de personas antes que de ciudadanos claro nosotros lo que hablábamos antes es que para mí la trampa está o sea la parte seductora y en la que creo que es que es muy interesante es esa concepción de partir de la igualdad de inteligencias y la igualdad de capacidades pero para mí la trampa está en no aumentar en ningún momento en no bajar nunca a como esas capacidades como esas inteligencias se ven limitadas en su experiencia por los contextos en los que se tienen que desarrollar como vidas ¿no? que eso Ranciere hace como que no existe ¿no? y de hecho al poner al digamos ocultar esa parte en su discurso por un lado y por otro lado sí incluir en su discurso que toda tentativa de hacer una concepción de la educación como institución que tenga una voluntad emancipadora va a siempre acabar convirtiéndose en una forma de pedagogización de la sociedad infantilización etcétera pues es que el discurso es muy poco o sea para mí esas conclusiones que Pablo dice que son mías que están en el texto pero yo sí las leo en cómo en lo que incluye o comenta y lo que deja de incluir y deja de comentar a mí ahí es donde me parece peligroso qué uso se puede hacer desde posturas políticas que quieren por un lado un estado fuerte pero siempre y cuando sea un estado fuerte para no tanto venir a rescatar a los hipotecados que no les rescata a nadie sino para subvencionar o socializar no ya las pérdidas los beneficios de las empresas que al final son las que parece que toman las decisiones por todos y para todos entonces este tipo de argumentos en manos de ese tipo de intereses me parece muy 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 peligroso claro es que puede caer en cierta perversidad porque él no habla en ningún momento del momento contemporáneo él está hablando como de una historia que habla desde el siglo XIX ningún momento se mete ni en la realidad de la Francia de los 80 ni en ni siquiera en la actual pero tú no crees que también al hacer esa narración desde la ilustración o sea con el ejemplo para mí es como una especie de fábula o sea lo está tomando como o por lo menos yo lo leo así como si nos estuviera diciendo bueno estamos condenados a estar repitiendo esto porque en el fondo no hemos dejado de estar ahí como si esto es un inicio de un momento de un cambio que también tiene que ver con unas formas de producción y ahí también él habla por ejemplo de cómo transformar o sea intentar utilizar este método emancipador para generar especialistas en un campo laboral concreto es pervertir las propuestas del maestro ignorante entonces todo digamos que está a través de esa narración de posicionarlo desde el siglo XIX también contando un contexto un marco que nos permita entender el momento actual como una consecuencia pon un ejemplo muy curioso una historieta de tan una historia muy perfecta bueno yo creo que lo dice dos veces que es cuando hay una crisis no sé si es en el ya me acuerdo pero ya te digo no sé si es en el imperio romano o en la sociedad industrial cuando un senador o alguien en un momento de una crisis brutal se dirige a los que nunca se ha dirigido a nadie porque no los consideran nunca entonces supongamos si es en el imperio romano se dirige a los a los esclavos o a alguien y no existe entonces se produce esa gente de pronto entra empieza a contar en el mundo o si fuera en la revolución industrial que no me acuerdo se dirige a los obreros que estaban vamos en la época de la institución estaban en la burguesía y hablan entre ellos y un señor ya en la época de la crisis horrible dice bueno voy a hablar a la gente que está clamando fuera como si me fueran a entender estos animales que están ahí que no tienen inteligencia ninguna no han estudiado la matemática ni nada se dirige a ellos y les habla y ahí esa idea de que se puede hablar a la gente con la esperanza de que de comunicarse yo es la única esperanza que creo ahí no yo creo que esa la mantiene en todo momento pero como un acto individual de libertad pero claro yo es que vuelvo a lo mismo yo puedo aceptar individualmente y dentro de la de la tarea que yo quiero hacer como como parte de pues eso de un tipo de relación educativa donde yo estoy ocupando una situación que también quiero estar definiendo y replanteando continuamente yo puedo querer asumir eso y apropiarme de eso para para mi desarrollo pero el aspecto que a mí me parece peligroso es el otro es social y no podemos aunque él lo quiera eludir o quiera decir que ahí no hay solución posible o por lo menos yo lo entiendo así que él dice que ahí no hay solución posible yo creo que no es lo mismo y tú lo has dicho antes José no todas las instituciones son iguales no todas las formas de institucionalizar son iguales yo creo que hay formas de generar institucionalización que que por lo menos intentan albergar ciertos ciertos parámetros de huida del adoctrinamiento de la de la instrucción de la pues del el delantontamiento que él nombra y de la pedagogización en el sentido de infantilización y hay otras instituciones que claramente sí se posicionan cerrando todo eso de antemano y cerrando también los posibles márgenes de libertad individual que pueden tener los agentes tanto educandos como educadores que puedan darse dentro de ese tipo de institución y hablo de esto pero podíamos hablar de arte igualmente por ejemplo o de otro tipo de instituciones culturales y a mí esa parte es la que no sé me parece importante también traer porque porque me parece que es donde en esa donde a mí también me parece el contradictorio y deja de ser un maestro un maestro ignorante pasa de puntillas sobre habla mucho de basa mucho su tipo de discurso en lo experiencial pero no baja a la realidad en ese sentido por ejemplo se aleja mucho para mí tanto de Bell Hooks como de Freire aunque en temas como lo que comentabais antes de la escucha sí que tocan sí que se tocan con las lecturas anteriores que hemos hecho pero hay una parte ahí donde a mí me parece que él se vuelve el maestro académico elitista donde en realidad no está hablando tanto a todos sino digamos a un digamos a un ámbito académico que le refiere que la está es el mismo eso simplemente un inciso es el mismo problema que Ranciel junto a otros teóricos porrasistas como Chantal Mouf o de la Clau van a encontrar por ejemplo con la noción de esfera pública y con la cuestión de la democracia radical como procesos incluso a los que no todo el mundo puede acceder o como procesos digamos enmarcados también en principio dentro incluso de unos saberes que también están ya jerarquizados o incluso si queréis institucionalizados en este caso por la por el por el ámbito universitario vale y que no generan contradictoriamente no generan ni democracia radical ni generan espacio público relacional ni generan propuestas de diálogo o transformación a diferencia por ejemplo del planteamiento de Bell Hooks yo creo que en él subyace esa cosa de la ficción y no cree que los problemas se resuelvan en diálogo él cree que todo se resuelve ficcionado recuerdo siempre una fase a la que todo necesita ser perfeccionado para poder ser pensado o algo así entonces él imagina que las cosas para ir a la acción uno tiene que imaginar la situación y no cree en la imaginación colectiva todo se establece en clave de individualidad y a mí eso hay un punto en el que me genera mucha contradicción personal e incluso también tiene que ver con el diálogo y un diálogo colectivo y esa parte yo no la veo y no sé cómo encajarla en este discurso porque es todo el rato se queda fuera y cuando parece que tal incluso casi hasta la excluye de una forma y vuelve otra vez en el individuo es el centro todo el tiempo y a mí esa parte también me parece peligrosa por el uso que se pueda hacer de eso porque es como una especie de defensa del superindividualismo es como la hipersubjetividad que al final tampoco yo no me siento demasiado cómoda en ese punto no sé si también contrapuesto a esto está la idea de consenso que el consenso siempre es falso o el consenso o la otra idea de comunidad siempre está basada en torno a cierta ocultación o a cierta invisibilización de ciertos conflictos entonces yo ahí sí que creo o sea no creo que él hable tanto de individuos frente a colectivos sino como lo colectivo está construyéndose de forma continua a través de una negociación de las diferentes de las diferentes desigualdades que se producen en la colectividad o en la o en la política como la política tiene que estar siempre basada en ese desacuerdo en ese enfrentamiento continuo de las desigualdades porque si no esas comunidades son y creo que eso como él cree o entiende la esfera pública a partir de ese desacuerdo creo que sí que tiene que ver un poco con su planteamiento de la educación o de la educación frente a la institución porque la institución acaba creando unos consensos unos consensos o unos marcos en los que acaba habiendo o se acaban produciendo más desigualdades frente a esa de los desacuerdos él no nos plantea una solución ni un método pero sí que nos pone sobre la mesa ese tipo de problemáticas bueno que estamos discutiendo ahora y que no tienen fácil solución pero él no cree que esa solución o creo yo que no cree que esa solución esté siempre en torno a los consensos o las igualdades o las instituciones puedan facilitar eso sino que es una lucha continua igual que y luego a través de esta interpretación de que la libertad se toma igual que la comunidad se construye pero se construye en cada acto y en cada acto se producen visibilidades que generan otras invisibilidades que tienen que volver a ser renegociadas sí lo que pasa es que yo eso lo entiendo y me parece interesante pero como claro lo lleva hacia ahí entonces deja otros puntos que pueden tener que ver también con una faceta de lo colectivo que es ese diálogo y esa construcción común de conocimiento que parece que queda un poco excluida en ese punto como como que la colectividad es como el consenso es desigual y el otro camino que es como muy interesante parece como que con ese discurso se queda cerrado no sé si me explico yo creo que nunca se aposenta en la complacencia sino que es que a mí es que me produce contradicción lo plantean por eso porque no sé cómo ubicarlo aunque entiendo esa parte que la plantean muy al principio del libro pero lo otro me sale todo el rato y no sé cómo cómo situarlo y no sé